La Delegación de Urbanismo continúa con la premisa dentro de sus actuaciones de poner en valor las promociones urbanísticas ubicadas en el municipio y abandonadas desde hace años. En esta ocasión nos referimos a las viviendas de la zona de Martagina. El equipo de gobierno continúa cumpliendo con su objetivo principal en materia urbanística, que no es otro que revitalizar las casas, complejos y urbanizaciones que están abandonadas. En este caso, la zona de actuación comprende los sectores ALU4, ALU3 y ALU8 en Martagina, paralizadas desde 2018. Según comentó Marcos Ruiz, concejal de Urbanismo, el objetivo principal del Ayuntamiento en este momento es comprobar que los suelos por donde discurre el vial estructural se ajustan a las alineaciones vigentes establecidas por el planeamiento general vigente desarrollado pormenorizadamente por los distintos planes parciales de ordenación por donde discurre. Adelantar la disponibilidad de los suelos pendientes de gestión y poder completar el viario que se encuentra sin finalizar. La zona de Martagina era una zona bastante, en un estado pues bastante de abandono y de dejadé, tanto el vial como los diferentes complejos residenciales que hay alrededor del mismo. Se está haciendo un trabajo desde el principio de esta legislatura muy importante en revitalizar este tipo de zona que ya se empieza a visualizar los primeros frutos. En este caso tenemos un vial estructurante que viene en el plan general que como hemos dicho antes no estaba en el mejor de los estados y que ahora pues sí que se está consiguiendo que tenga cuatro carriles acerados y aparcamientos en prácticamente todo el tramo menos una pieza central que se va a hacer una solución provisional. Pero una solución provisional mucho mejor que lo actual ya que será dos carriles del trazado definitivo que también tendrá cuatro. En este sentido también se han reforzado las infraestructuras básicas, como podéis ver detrás mía un depósito de agua para bombeo y para suministro de agua de toda esta zona que al tener un número de viviendas muy importante que estaban parados y que ahora se van a reactivar y a habitar, pues se necesita tener los suministros básicos de luz, de agua y lo necesario para desarrollar urbanísticamente una zona que decíamos bastante deprimida. Es mucha la economía y mucho las mejoras que se consiguen para nuestro municipio a través del urbanismo, sobre todo como decía al principio, revitalizando zonas que tenían pues un estado que no es el que queremos para nuestro pueblo, que pronto tendrán la mejor de las caras para atraer turismo, atraer personas del pueblo que se quieran venir a vivir a esta zona que es bastante tranquila y que va a quedar con un aspecto como el que queremos para nuestro pueblo. Se trata, como decía el Edil, de uno de los caminos más antiguos del municipio, cuyas obras de asfaltado fueron realizadas de forma parcial entre los años 2005 y 2008. De este asunto nos hablaba también el delegado de Infraestructura y Obras, Diego José Jiménez. Es muy importante que estas promociones, que por la crisis del 2008-2009 quedaron un poco ahí abandonadas, pues poder ir recuperando ese patrimonio que tiene el municipio en definitiva, y lógicamente pues es una de nuestras prioridades y en este caso, en esta zona de Martagina, pues se está viendo un buen resultado. Hay no solo que mejorar las viviendas que se quedaron por terminar, sino las infraestructuras, unas infraestructuras que son muy necesarias. Hay un vial principal que recorre desde Aldea Vija hasta esta parte más alta, hay depósitos de agua. La verdad que es darle infraestructura a una parte del pueblo que estaba creciendo y ponemos en valor, pues en esta zona concretamente son 500, una vivienda, las que se están rehabilitando. También el alcalde del municipio, Mario Jiménez, ponía de manifiesto la importancia de este tipo de actuaciones para el término, para mejorar la riqueza del municipio y la creación de empleo. Manilva está lanzada en este sentido, hemos tenido un pequeño impas con el tema de la pandemia, pero estoy completamente convencido de que vamos a tener un realce aún mejor cuando salgamos de esto. Estamos creando empleo, estamos creando riqueza y sobre todo estamos mejorando la imagen de una ciudad abandonada, que estaba muy feo y lo que no queríamos. La urbanización será recepcionada por el Ayuntamiento y se concederán licencias de primera ocupación para las 501 viviendas construidas, con la exigencia a los promotores que acondicionen los viales para que todo ello repercuta en las infraestructuras del municipio y, como no, en la ciudadanía.